Tío ¿Alguien intentó escapar por aquí? Hace mucho que no tengo que hacerlo, de hecho Cada vez que me piden La escalera del constructor ¿Sabes? Es como ¿Cuántas quieres? Es que las crean ellos O sea, tienen infinitas No, esas sí que me las piden Las que son para construir sí que me las piden Pero igual, ayer Antes de que te unieses al directo Habían Barbaros Por aquí ¿Quieres saber dónde estaban? Mira Pero es que si vienes por aquí Pero que todavía hay más ¿Te acuerdas que antes te he dicho Que tienen que aparecer en túneles? Pues estos son los túneles Entonces aparecen y no saben qué hacer Sí que Literalmente yo me los imagino apareciendo En plan Un poco de palo, eh Los podres en plan ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿ Denn? ¿Tú? 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 No, pero al otro lado va conmigo Vale Se chen Eh, ¿G? Vale Vale Dos Tres Claro, estamos bien Estamos bien en el directo Me reiría mucho ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, de que usted todos sabemos que tiene un directo para un mejor Eso no puede ser ¿Y es un pasado pasado? Mamá yema Y ya está Mamá yema Y ya está Yo sí, si preguntan les diré que son Obviamente Antes de todo Buena gente ¿Has sido buena gente? Viniendo de mí Es bastante Pobre Pero Es que yo me imagino A la gente que vive en el pueblo de este Diciendo Ya está Otra vez Otro ojero más Venga Que será lo siguiente Lo siguiente es hacer todo de diamante Yo creo que se tiraron abajo Que no saben que hacer con su vida Es algo nuevo ahí Que adentro la espera O sea Tengo una taberna puta madre ahí No señora No señora no Lo que te dije Me hace algo nuevo Se ha rido hasta ahí ya Tío Su puta madre Murió Es que yo me cago a la puta Puto NPC ¿Qué es un helado? ¿Qué? Está tu Tiene la garganta como polvo en el lado En verdad ¿Te subo uno? Tengo No me lo voy a comer yo nunca También gasté toda la esencia Ya tío ¿De qué? ¿De todo? ¿Qué me queda de esencias? A ver No me lo voy a comer No me lo voy a comer No me lo voy a comer Que claro, por ahora En verdad no tengo No tengo nada Pues sí Es que no lo sé No sé si tengo algo ahí pendiente Porque el tema del agua Lo solucioné ya El tema energético Por el momento voy Genial El tema cultivos También, a ver, lo que podría hacer es Poner literalmente cultivos O sea, poner a agricultores ahí a full Y hacer una zona Y pedirla Aparte de todo Que me cocine La comida y tal ¿La patita se cocina? No Vamos a ver ¿Piu, piu, 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 piu? ¿Piu, piu, piu? Literalmente du Literalmente du Aunque de hecho De hecho Yo Yo Pondría algo más ¿Sabes lo que pondría? No me diga la lata Así No Pondría Vamos Broma No, 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 no Sí, quiero Y mirando Todo lo que puedo cocinar Son muchas cosas ¿Crees que te salgas? ¿Qué? ¿Un hueso? ¿Cuánto polvo de hueso te da? ¿Qué sentido tiene esto? Lo mismo Tres 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 Pero es que lo puedes cocinar Para que también te dé tres ¿Supongo? Si no, a ver, ¿viste así? Claro Buah, que pocas estrellas de nether tengo Tengo seis mil Tengo seis mil Lo que nadie sabe es que en cuanto termine directo Me voy a ir al mundo ese Y todo va a acercar ¿Sabes? No, no, no ¿Te imaginas que mañana tengo el ATM Start, tío? De tardar meses... Ah, una tarde. ¿Te expliqué lo de los vídeos? Los cambios y tal que tengo pelado. ¿Te expliqué lo de los vídeos? ¿Dónde está el botón? ¿Debe? ¡Dale! 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 ¡Todo! ¡Cuidado un cristal! Soy, lo que soy es muy distraído. Pero tengo mucha visión. Unas cosas no quita la otra. ¿Qué? ¿Cómo? Wow ¿Quemando car... Carmon no era No sé qué era ¿Quemando algo? ¿Concigo otra cosa? ¿Qué? Que todavía no he utilizado para nada Lo podía tener desde el principio ¿Exacto? ¿Sí? ¿Ese es el punto? ¿Para qué sirve? ¿Sí? A ver Por hecho que servirá para algo ¿Para qué sirve? Yo que sí ¿Para algo? Algo Algo hace Con lo cual Exacto Para eso sirve Mira este Estos dos Me van a generar huevos de dragón Y este bloques de slime Ya no, güey Vale Vale Entonces tengo Ahora mismo Un sistema de hornos Que no sé ¿Qué? ¿Cuándo voy a poder utilizar? No, a zona de esto ¿Estás distante ahí o qué? Sí ¿Cómo el sonido? En su lecho de muerte El No Yo me estaría muriendo Te iré a la foto Y puede ser que Apareceré con un micrófono ¿Sabes? Y haré Y mire Marcha atrás Ok, Marky Bueno, te librarías del roma Y lo acabo de pensar ahora Y dice O sea, es verdad Espérate un momento Es verdad lo que sirve Y yo me lo hacía antes No me quedé pensando O es que Lo veo No No Literalmente Literalmente Ella Subiendo su alma Y diciendo Te va a pagar La terapia Quien yo te diga Págame esto Quien yo te va No Quien yo te va a pagar No 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 Quien yo te voy a dar Chau ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos los ofénicos Yo cayendo en una depresión de caballo No te preocupes, seré una... A finales de mi vida seré una esposa amazona Ay, perdón Es porque es... ¿Verdad? Esa es la única razón Vale, tú elige de qué van a ser las escaleras ¿De qué áreas las escaleras de esta curva? ¿De ahí? Sí ¿O de madera oscura o de piedra? Piedra a piedra, dices No, piedra a la que... A roca Sí, roca Vale ¿Cuál prefieres? Porque van a ser las que voy a poner Madera oscura Vale Estas Estas No, 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 no... No, no, no... Pero te quiere esperar ¿Eh? Tengo uno para ti, entonces ¿Cómo partan a los construyentes? ¿Qué pasó? ¿Lo que me dijiste? Sí, año nuevo de hecho Pero bien año nuevo, también me voy a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?